Hola, ¿te animas a hacer una carrera de caballos? Necesitamos una o dos bandejas de huevos con números, lo puedes reemplazar por otra superficie similar, fichas de caballos de colores o elementos que le gusten pero de colores, y un cubo con caras de los colores de las fichas. En esta carrera potenciaremos la identificación de semejanzas y diferencias, el conteo y la resolución de problemas. Al inicio, puedes preguntar, ¿qué crees que haremos con estos materiales? Luego, le explicas que el juego consiste en avanzar las fichas que indique el color del dado. Durante el desarrollo, permítele jugar o juegue importunos, y solo, si es necesario, puedes preguntar, ¿qué color salió en el dado? ¿Qué ficha es del mismo color? Para finalizar, puedes preguntar, ¿de qué se trató el juego? ¿Qué caballo llegó primero? ¿Por qué ese caballo llegó primero? ¿Y en tu carrera, qué caballo crees que llegará primero?